Siento tu piel y mi piel Siento el corazón vibrar cuando respiro tu aliento Tu boca pegada a mi boca en un choque violento Siento gotas de sudor bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis fuerzas en un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro Y me entrego por completo al cansancio recostado en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cuando entro en tu cuerpo Que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer me convierto en la piel de tu cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Es que me invade el placer cuando yo siento tu piel y mi piel Como se queman por dentro Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cada vez que entro en tu cuerpo Y por eso me estremezco Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Eres mi alegría Eres mi alegría, das luz a mi día y matas mi sufrimiento Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Tu cuerpo me dudo sobre el mío y como gotas de rocío Refresca todo mi aliento Tiempo que entro en otra dimensión cada vez que me entrego Que estalla mi piel en pedazos y hasta pierdo la razón Cada vez que me entrego Que me fallan los sentidos y al despertar no estás conmigo Cada vez que me entrego Pues con cada beso tuyo yo descubro un mundo nuevo Cada vez que me entrego No he terminado de amar cuando empiezo de nuevo Cada vez que me entrego Porque te amo de verdad Tu eres mi felicidad Tiempo 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 Tiempo